Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de su canal Manualidades 503. Hoy en este video les voy a enseñar a hacer un bonito, ya sea adorno o lo podemos utilizar para algún centro de mesa que queramos realizar, para adornar cualquier mesa, cualquier evento. Los invito a que se queden hasta el final del video para que vean el resultado como queda. Los materiales que vamos a utilizar va a ser un pedazo de papel, opcionales los colores. Bueno, el verde, si tiene que ser verde para el trabajo que vamos a realizar. Aquí de este color vamos a hacer una flor, por eso les digo es opcional del color que uno la quiera realizar, del color que quiera que nos quede la flor. También vamos a utilizar pega, algo redondo para marcar un molde que vamos a utilizar, un palito de pincho, lápiz y tijera. Lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar cortando lo que sería este pedazo de papel en dos. Y vamos a doblarlo de esta manera para formar como tipo un triángulo, donde vamos a sacar nuestra flor. Cuando ya lo tengamos doblado con el lápiz lo que vamos a hacer va a ser marcar. De esta manera y lo vamos a recortar. Ya recortado nos tiene que quedar de esta manera. Lo que vamos a hacer, con el palito de pincho vamos a doblar lo que serían los pétalos de esta manera. Para que nos vaya quedando de esta forma. Ya cuando lo hayamos doblado todo nos tiene que quedar así de esta manera. Para este trabajo vamos a necesitar cuatro. Yo por aquí tengo ya los cuatro. Y vamos a necesitar también, por eso les dije que íbamos a dejar un pedazo de este mismo color y un molde para sacarlo. Yo lo que voy a hacer, voy a sacar de aquí una rueda. Ya tengo la rueda, lo que voy a hacer, la voy a recortar. Ya teniendo lo que es la rueda, lo que voy a hacer, voy a cortarla de esta manera. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a sacar el centro de lo que sería nuestra flor. Ya van a ver como va tomando forma nuestro trabajo. Ya cuando lo hayamos cortado hasta el final, vamos a dejar esta pestañita. Y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a tomar la punta y vamos a darle forma como de pétalos nuevamente. De esta manera. Así lo vamos a ir haciendo hasta llegar a la parte final. Ya cuando la hayamos cortado toda, nos tiene que quedar así de esta manera. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, vamos a tomar la punta, vamos a doblarla para adentro. Y vamos a empezar a enrollarla toda hasta llegar al final nuevamente. Ya enrollada toda, nos tiene que quedar así de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a aflojar para que se suelte medio. Y ya va tomando forma como de una florcita. Entonces la dejamos allí y lo que vamos a hacer, vamos a agregar pega de este lado para pegarla. Yo aquí agregué la pega, entonces lo que voy a hacer, la voy a pegar. Y ya nos tiene que quedar así. Así nos quedaría nuestra florcita que va a ser el centro de lo que vamos a formar utilizando estas otras. Entonces ya van a ver cómo va a quedar nuestro resultado. Lo siguiente que vamos a hacer con la página verde, vamos a doblarla. De esta manera. Y la vamos a cortar por esta parte. Ya que la tengamos cortada, vamos a utilizar una parte. Y en esta parte vamos a ir doblando formando como un abanico. De esta manera. Pueden ver cómo vamos a darle forma de un abanico. Nos tiene que ir quedando. De esta manera. Yo lo que voy a hacer, la voy a doblar toda hasta aquí al final y les voy a mostrar cómo me quedó. Ya terminado. Nos tiene que quedar así de esta manera. Entonces para este trabajo vamos a utilizar cuatro de estos. Yo por aquí tengo ya hechos los otros tres. Serían los que vamos a utilizar cuatro. Entonces vamos a comenzar pegándolos de esta manera. Vamos a agregar pega aquí. Y vamos a pegar uno encima del otro. Luego el otro. Y lo vamos a pegar. Y luego el otro. Y lo vamos a pegar los cuatro de esta manera. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo. Ya pegando el último. Ya pegué tres. Ahora voy a pegar el número cuatro. Ya pegado. Nos tiene que quedar así de esta manera. Y lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer. Vamos a hacer forma de un círculo. Lo vamos a topar nuevamente. con este otro para que nos quede así de esta manera. Entonces aquí en esta parte lo que voy a hacer lo que voy a pegar para formar ya mi círculo que nos quedaría así. Entonces así quedaría ya mi círculo hecho. Como pueden ver. Lo que voy a hacer. Vamos a hacer ahorita nuevamente la flor. Vamos a pegar un pétalo encima del otro. Siempre intercalando los pétalos aquí para que nos quede estilo como una flor. Yo lo voy a pegar y ya les muestro como quedó. Como pueden ver ya va tomando forma como una flor. Yo aquí tengo tres pétalos pegados. Ahorita voy a pegar lo que sería el número cuatro. Y aquí en el centro voy a pegar lo que sería la florcita que hicimos para que nos quede así de esta manera. Y así nos quedaría nuestra flor terminada ya. Esta flor lo que vamos a hacer. La vamos a pegar en el centro de nuestro círculo que hicimos para que nos vaya quedando así de esta manera. Entonces voy a pegar la flor pero antes lo que voy a hacer voy a ponerle un pedacito de papel. Lo voy a pegar aquí para que nuestra flor nos quede encima del papel. Y así quedaría nuestro trabajo del día de ahora. Espero que les haya gustado la idea. Una idea súper bonita que la practique. Se divierte uno haciendo las cosas. Y quedan súper chulos los resultados. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!